Hola que tal Zagalillos y Zagalillas Bienvenidos a mi canal Al canal de SargentoCouro y esta vez os traigo Olalalalalala Orcs Must Die 2 Yes my friends Y bueno hemos cogido No se que cogio Bueno la primera partida Esta que hay aquí Al jugar Pues voy a pasar esto Bueno pues ya estamos aquí Creo que todo el mundo sabe de que Va este juego y si no Ahora lo vemos sobre la marcha A ver que tenemos por aquí Trampa de techo Van a venir Vamos a coger esto Y esto que es Rociador de ácido Y esto es Tres, tres cuartos enemigos de vuelta Trapa de pared Vamos a coger Esta Y esta Nunca he jugado con esta aquí Pero bueno No creo que vaya muy mal Bueno Vamos a poner una Aquí Los rociadores de ácido pues Uno aquí Otro aquí Y otro aquí Y otro aquí Y otro... Ya no puedo poner más Así que vamos Voy a bajar un poco el mundo Voy a bajar un poco el sonido Porque no sé si esta muy alto Vamos a bajar esto así A la mitad Así 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 A aceptar Yuuu Yuuu Vamos, vamos, vamos Morir 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 Oh, oh 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 Esto va a implosionar Esto va a implosionar Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Madre mía, como le doy algo con esto Madre mía, madre mía Madre mía, van a explotar ¿Y esto qué hace? Se ponen en mi lado Vamos Luchad por mí Luchad Pegaos a muerte Putasos Madre, madre Madre, madre Aduken 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 Vale, esto es grande Esto es grande para estar en mi bando Lo grande es en mi bando Pégale Pégale Ahora que intentaba divertirme Ay, qué putasa Vamos a poner Esto aquí Y esto ¡Ah! Ya de mi bando Putasos El otro es más fácil de hacer que este Así que a lo mejor lo cambio por el perro en este serie Pero nada Según Según este serie No creo que llegue Lucha por mí Lucha por mi amor Mira como lucha por mí Mira por ahí va uno ¿Dónde vas? ¡Manuel! Manuel el sabio Estoy preparada El dulce lora Ha sido muy encantado Trampamos la estación Morir por el ácido Núcleico ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Vaya me trae al lora! ¡Bum! ¡Halú, gen! ¡Halú, gen! ¡Halú, gen! ¡Halú, gen! Ahí está ¡Ahí está! ¡Hala, montos mil! ¡Hala, buen más! ¡Halú, gen! ¡Halú, gen! ¡Ahí va! ¡El carramato de la muerte! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Mira, mira cómo hay la brindad! ¡Uh, guay! ¡Uh, guau! ¡Oh, el mito te sellos! ¡Jos! ¡Tengo calaveras! ¡Oh, oh, oh! ¡Libre con juros! A ver, trampas ¿Qué mejoramos? ¿Qué mejoramos? Trampa de empujero ¡Pega a los enemigos! ¡Ah, guau, guau! ¡Ah, 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 guau! Eh, guardián arquero Eh, guardián guadaña Eh, yo qué sé ¡Bah! ¡Bah! Yo qué sé Puedo mejorar esto Bueno, no sé cuánto dura Pero como no quiero ser pesado Voy a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Y hasta otra ocasión ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!